la neta familia me da muchos nervios pero pues esto que rollo familia como andamos aqui andamos grabando un vlog vinimos a la barberia de compa pulido pulidos barberia aqui en la plaza de independencia en el estado de guadalajara jalisco vinimos aqui porque estamos con los colen y tv este que se estan tatuando y ya esta llorando el compa Diego me vieron abajo no me levantaron la verga todita Tona eres hombre o eres mujer soy Joto tengo huevo igual que los demas Joto me sacaron a ver si youtube no me lo tumba que andamos con el compa el panda se va a tatuar la cara amigo te vas a tatuar los plátanos y el panda un panda y una pelga de plátano aqui esta el compa le vamos a hacer el licuado de plátano ahi esta el compa al senado si no haces algo ahhh ya esta quedando chiderada que no mas chulada que estamos con unas bicis volando a quien wey a quien wey a quien wey que cante que cante suerte la ronda que te gusta ya coronó las ordenes las pongo yo no esa no no esa no no esa no oiga me vieron abajo los calzones ah no esa no me gusta aaaaaaaa jaja jajaja jajaja me vieron abajo No me levantaron Me vieron abajo, no me levantaron Me tenían enfrente y en la vuelta me sacaron Hoy que estoy arriba, gastan su saliva No viven su vida por meterse en la mía Lealtad me curaron los que se marcharon Hoy quieren regresar más, no los he perdonado Cada quien su santo, yo sigo en lo mío Generando verdes, duplicando lo invertido Ay, no mal, mi gente Ay, algo bien, algo bien Promoción, promoción, dile promoción Promoción, Alberto Ortiz de México Compositor de Colima, fierro Próximamente, reto con Reginaldo Cucull Dírate, orgullo, remix Próximamente, un dúo con el compa Diego Y Reginaldo Y Reginaldo, los tres Los tres más guapos, chulos, prestes Para que exista el blanco El blanco realmente no existe Mira, como este, que no es blanco, blanco Según que es el lugar nuevo Es como si ves, está como a su lado Que este según se agarre Y ya ves, para la foto El blanco no es el mismo el que brilla Ya ves que hay unos que les ponen luz Ah, no, hay uno, esos Aquí los ponen, pero Sí, esos tres Son tatuajes, no masajes La frasecita del compa Para que no chillen, ah Luego llegan y lloran, ah Como el compa Diego, que te lloro Hazte uno No, es uno para mi No, ni merga ¿Quieres un tatuaje, güey? Vamos a ver Arre, arre Voy a regalar un tatuaje ¿Por qué no digas? Ah, bebé Estás jalando La bebecita tatuaje Ah, bebé Te lo regalo, güey Tatuase algo Pablo Doña Olga, digo Doña Olga Ya después otro video para tatuarme No, 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 no No, no, no ¿Estás sincronizado? Trae un pollo Cuando no lo planeas es mejor Un pollito, un pollito Un pollito Un pollito No, no, no Me tatuaría Pollo Vlod El logo de Pollo Vlod Pero próximo video Para que vean el próximo video de YouTube Va a ser tatuándome yo, la neta A ver si lloro y todo ¿Ahorita lo vas a hacer después de este, terminando? No ¿Te vas a tatuar un pollito? ¿Estás pregando chido, güey? Un legón ¿Se ponen en vivo ahorita tatuándome? Es más, el que te mande un legón Te tatúa ese nombre del bate Porque te lo mande, güey Habrá que hacer uno El hombre del bate Para borrármelo, güey Ahí como ven Familia, pues Ya casi me toca a mí tatuarme Compa Diego me dijo que me tatuara Me va a doler Pero pues no hay pedo Me tengo que Tengo que perder muchos miedos Aquí está Aquí está Jen, mira Me sigo de ella Estamos formados Tenemos fila, eh Ahí también voy a poner las redes sociales Del viejón Del tatuador Para que lo busquen aquí en Plaza Independencia Un tatuador bien chingón, la neta, eh Se la van a pasar chévere Chingón Arre Pierro, pariente Amigos Tenemos promoción de la semana Únicamente esta semana Tenemos promoción de correo artístico Siete mil doscientos pesos Tenemos Corrido ¿Cómo se llama? Eléctrico El que sigue Cerreño Cerreño Tenemos Esto lo tenemos en ocho mil trescientos pesos El que sigue ¿Cómo es? Norteño Banda Norteño Banda Esto lo tenemos en promoción Son diez mil quinientos pesos esta semana ¿Eso va con la voz tuya? ¿Sabe con la voz mía? ¿Y el que sigue? ¿Cómo es? Eh... De Banda Ah, de Banda Este lo graba la banda Pelillos Esta está en quince mil trescientos pesos ¿Y electrocorrido? El electrocorrido Este lo tenemos en dieciocho mil setecientos pesos Para que vayan Y van a saber que mi compa Alberto te dice ¿Y el compa Panda? ¿Qué opinas? ¿Cómo va Panda? ¿El blog de aquí? El pollo blog Pues la gente además Te voy a tatuar Ven y me tatuar me da Está muy pelada la neta No duele Mira, viene Está llorando por dentro Ay, no ¿No? ¿Le tiraste a los precios o no? ¿Eh? ¿Le tiraste a los precios o no? ¿Sí la tiraste a los precios? Sí No, no le tiraste a los precios No, yo vi uno por aquí como de diecisiete mil años De dieciocho, un tumbado, un bélico Estilo como el que te mostré Con video, ¿cuánto? ¿Con video? Veinticinco Veinticinco mil para todas tus redes sociales Depende El TikTok también Ah, es verdad Yo digo que se vaya a desmayar Yo digo que graben porque se vaya a desmayar Están haciendo la limpiecita Muy bien ¿Cade nervioso? La neta estoy nervioso Nervios Este gatito pendejo está muy nervioso Zé al culero Es su primer día de trabajo Ypsilon no sabe como actuar al tener clientes Simplemente un gato con chasumar Consumido por los nervios Yo nunca me he tatuado Y la neta le tengo miedo a las agujas Le tengo miedo a las inyecciones Imagínense de aquí ¿Qué? Hay que dejarlo con chasumar Hay que dejarlo con chasumar Me está quitando los pelos que tengo ahí ¿Eh? No, no, te están tocando ahí Te están tocando la boca de la mano Los pelitos No, pero ese es gris Yo creo que era negro La neta familia me da muchos nervios Pero pues esto lo hago por ustedes A ver para que me apoyen todas mis redes sociales Ahí me vayan a seguir Y le den like Y compartan este video Si les gusta El tatuaje también Para que vayan a seguir al compa Jorge Barragán Tatu Está en Instagram Así está registrado en Instagram Para que vayan a seguirlo Una foto para la miniatura Ah, no, pero ya que está el tatuaje ¿Ya que está el tatuaje? ¿Ya que está el tatuaje? No, no, no Aquí es una, ¿no? ¿En qué ángulo? ¿La última? ¡Ah, sí, mamá! Mucho paparazzi Ah, sí, mucho paparazzi Sí, mucho paparazzi Se viene La primera vez del pollo vlog tratándose Papá, no, miren, la neta Vamos a ver qué tal, familia ¿Qué va? Tranquilo, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Está en el papá? ¿Está en el papá? ¿Está en el papá? ¿Está en el papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dándome picas? Estoy haciendo emoción Dale, 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 Macito ¿Está sudando, güey? Ya sé Ya sé Ya sé Ya está sudando Después vas a ver que no es tan así como tú pensabas que vendría a todos A ver si duela, Macito Apenas una letita Una rayita No, pero ya después no vas a sentir esa como fue la primera impresión La primera impresión Ahí va Tú tranquilo y respira Inhala, exhala Ponte a cantar Tu perdido Me gustan los parís Me gustan los parís Y la baila del lado Me vieron abajo No me levantaron Me tenían enfrente Y la vuelta me tocaron El reto es no dejar de cantar, ¿eh? Que está allá arriba Gastan su salida El reto es no dejar de cantar No viven su vida por meterse en la mía Y al tal me juraron los que se marcharon Hoy quieren regresar más, no los he perdonado Cada quien su santo Yo sigo en lo mío Generando verde y suplicando lo invertido Y así es así, es así, es así, es así Puro pa' de la gente Cante de nervios Aquí andamos al millón Por supuesto Mucho mejor que antes Pollo El penchugón El penchugón El más rico del sazón Me duele hasta el culo Promoción Los promocionan Me duele La cola Corridos Corridos Ahí van los corridos Me vieron abajo No, pero los precios Ah, la promoción Corrido acústico 3,500 pa' mexicano Corrido cierreño Corrido Corrido Ya tú tranquilo Se va viendo bien chido Bien perro, la neta Va quedando bien perrado Ya cuando lo veas terminando Te vas a acordar que te dolió Sí, sí, sí Ya cuando te deje picar Ya no te duele Ya no te duele Exactamente, obviamente Creo que es obvio No, vamos a seguir cantando Sí, a su madre le puse La bebesita No Bebesita Me va a tener que Ya, se está tatuando El nombre de su ex Me va a tener Que gasto, Betty Que te tatué Me sacó su nombre Ande, pues Te va a tener que dar más El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito El patito guax El patito guax El patito gas Así duele Me vieron abajo No me levantaron No me tenían enfrente Y en la vuelta me sacaron Hoy que estoy arriba Gastan su sangre No viven su vida Por meterse en la mía Y altas me juraron Los que se marcharon Hoy quieren regresar más No los he perdonado Cada quien su santo Yo sigo en lo mío Generando Verdes Duplicando ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Verdad? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Eso no va a ser la base Mi rey Te falta el relleno No, el relleno no Falta que te rellenen ahí Falta que te rellenen Todo La reversa se me echa igual Ande pues ¿Cómo? ¿La reversa qué? Aquí andamos al millón Por supuesto La quieres así de gallita O que te la haga purecito y delgado No, así me gusta ¿Pureza? Así como está me gusta Así es Porque ya no quiere Que la hagas mal Seguro Así está bien Me gusta Para unar la Biblia Está chida Y al tarde Me curaron Los que se marcharon Hoy quieren regresar más No los he perdonado Cada quien su santo Yo sigo en lo mío ¿Y por qué te dice pollo wey? Porque cuando nací Cabía en una caja de zapatos Y me empezaba a decir La familia de mi mamá Pollito ¿Dónde está mi pollito? Güerito Estaba bien güerito Estaba bien Bien este ¿Cómo se llama? Con el pelo ruto Ajá Y con el pelo rubio Todo muy pollo Y a este después ya Pues por eso me pusieron El apoyo del pollo El apoyo del pollo El apoyo del pollo ¿Y te gusta que te llegue un pollo? Sí ¿Y si te gusta comer pollo? Sí, me gusta el pollo también ¿Y la polla? ¿La polla? También Sí Ahí está en Colima ¿Qué? ¿Y te gusta la pollota así? Con jugo Con jugo Con jugo Quedó bien perro ¿Y te gusta grueso o no? ¿Eh? ¿No más chifra? Hola amigos Aquí está El tatuaje El pollo Mi primer tatuaje Mi tatuaje Que por primera vez Me hice La neta Mi tatuaje Mi tatuaje Mi mamá Rocío Durkan Salió ya de Rocío Durkan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chido Ay, me río Toma una foto La reversa Se me chingo Aquí puro Pa' delante Ya se me chingo Un millón Pa' Ya se me chingo La reversa Ah Reversa Reversa Ahí está amigo ¿Sí? ¿Te odio? ¿Mucho? Sí, sí me odio O sea, no mucho No mucho O sea, más de lo que pensabas Como una inyección De, de, una inyección De esas que duelen De las que tiene Es que en decirlo No es nada ¿Más de lo que pensabas O menos de lo que pensabas? No, más de lo que pensaba ¿Sí? Sí ¿Por qué no hiciste cara Ni nada, güey? Pero si me den el fondo Del corazón ¿Te lo den el fondo? Ahí es que chido No, pero te quedo bien chido Bueno, pero ¿Cómo te matas la ingeniería? ¿Ya más? Sí Sí Pero pues, ya la contento Con, le mando Unos Mil pesos Para el casino Mamá Y a mi papá Le mando Para una vaca A ver Mi papá Para una vaca Muchas gracias También ¿Qué va a ser? Familia, muchas gracias Muchas gracias Por ver este video La neta Es algo Tenía miedo Por mi Por mi tatuaje Pero Pues logré Logré Perder ese miedo Y La neta Me gustó el tatuaje Sinceramente ¿Te harías otro? Sí me haría otro Pero voy a poner una dinámica Sí me haría otro Pero voy a poner una dinámica Porque ahí está Eso sí duele macizo Duele macizo